¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven y nos siguen a través de Veracruz en alerta. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, nos ubicamos en este momento sobre el libramiento Santa Fe Paso del Toro, libramiento de la carretera 180, en este momento como usted puede ver hay un aparatoso accidente, el conductor de este trailer pues prácticamente se desbarató al estrellarse contra una plana que estaba sobre el acotamiento, la plana estaba fuera de la zona de vialidad, ahí está personal de Cruz Roja llegando en este momento para atender aparentemente al conductor del trailer, según lo que nos mencionan los testigos es que podría encontrarse por ahí en estado inconveniente, no saben si pues por alguna sustancia porque bueno pues dice que el conductor de este trailer se le cerró y bueno por eso no pudo evitar chocar con él, es lo que les comentó, imagínense, desgraciadamente así es parte de muchos conductores, no todos, hay traileros, hay gente, compañeros del volante que son bastante responsables pero muchos también pues manejan en condiciones que no deberían ni siquiera de trabajar como tal, no, entonces pues ponen en riesgo tanto ellos como a miles de personas, miles de automovilistas, en este caso afortunadamente no agarró de frente ningún vehículo particular, ningún vehículo pequeño, alguna familia, sino que se estrelló contra otra unidad, una plana, están revisando, están revisando al conductor ya está aquí la guardia nacional aquí los están revisando ambos son bastante jóvenes como lo podemos observar, bastante jóvenes se ven se trata de el conductor y su acompañante, la verdad que son bastante jóvenes bastante jóvenes, ambos se sienten bastante mal imagínense la clase de golpazo que se llevaron y bueno, les repetimos, es Libramiento Santa Fe Paso del Toro pasando el puente Los Pichones, es donde está el accidente sobre la zona de acotamiento, no hay heridos de gravedad, más que el propio conductor y su acompañante quienes están siendo atendidos como ustedes pueden observar por personal de emergencias de Cruz Roja, en el lugar del percance aquí está del otro lado, lo que les enseñábamos imagínense que este camión de carga este camión de carga se hubiera impactado contra algún vehículo particular algún vehículo con alguna familia, la verdad es que hubiera provocado una verdadera tragedia es un camión de tipo Thornton, de estos que le llaman, pues más bien un trailer porque trae hasta camarote, es bastante grande la unidad, pero vea, la verdad es que quedó totalmente destrozado el vehículo y bueno, pues aquí ya está personal de la Guardia Nacional atendiendo el incidente como tal afortunadamente no hay lesionados de gravedad obviamente sí, las dos personas que viajaban en el camión golpeados de las piernas, de los brazos bastante, bastante traqueteados los amigos que viajaban aquí en esta unidad no se sabe si algunas personas nos comentaron que bueno, pues ellos piensan que venía en estado inconveniente para manejar, es lo que mencionan algunos desconocemos la verdad, pero bueno, con este golpe yo creo que cualquier cosa pues ya los entró y bueno, pues ahí está el mega trancazo que se dieron los dos jóvenes, porque se ven bastante jóvenes, se ven de unos 20, 25 años aproximadamente y bueno, pues ahí les mostramos la parte frontal les repetimos, afortunadamente no fue ningún vehículo particular no fue ningún automóvil, sino lo destroza completamente aquí fue esta unidad, nos comentaba el conductor de la unidad agraviada en la unidad afectada, que bueno, le dijo, le comentó el conductor responsable que se le había metido y que por eso se terminó estrellándose contra él tratando de justificar, es lo que nos comentó el chofer pero bueno, pues aquí está la unidad cerca del puente de los pichones ¿tiene nombre aquí la comunidad? sí ¿cómo se llama? Paso del Toro, Santa Fe no, no, pero aquí la comunidad ¿el comedor? ¿se llama? ¿cómo es? ¿el tamarito, el tamarito? ¿el tamarito? ok pues bueno, ahí está la información, muchísimas gracias a todos ustedes por sus reportes ahí está el percance, aquí están los lesionados ahí está personal de Cruz Roja atendiendo a los heridos ambos, la verdad, bastante golpeados y bueno, pues aquí ya las unidades van a ser aseguradas y posteriormente retiradas por el personal de la Guardia Nacional y bueno, pues ahí está la información, gracias a todos es cerca del puente de los pichones, adelantito del puente de los pichones sí, la verdad es que está, como ustedes lo mencionan en los comentarios está tremendo, está bastante fuerte el choque sí, la verdad es que se salvaron, salvaron la vida de milagro de milagro salvaron la vida porque están bastante golpeados mencionan los testigos, mencionan que y la parte agraviada también menciona que que bueno, pues ellos piensan que vienen en estado inconveniente o bajo el influjo de alguna sustancia porque les dijo en un principio que él se había metido imagínense cuando el trailer está, pues en el acontamiento está cerca de aquí de este comedor que ni la debía ni la temía ahí está como quedó el camión saludos a todos, abríguese, abríguese porque va a ser bastante frío hace bastante frío digo, para nosotros que somos de costa ya sabes, somos langostas, langostinos, mojarras, camarones, jaivas y bueno, ahorita casi es el polo norte para nosotros si, el conductor del camión responsable se salió completamente de la carpeta de rodamiento los carriles están acá, usted puede ver que los carriles están acá y el camión está de este lado es imposible que este camión le haya cerrado el paso como quiso decirle el sujeto responsable y los testigos, bueno, pues señalaban lo mismo que no lo veían como que en sus cinco sentidos pero bueno, pues ya esos eran las autoridades como siempre les decimos esos eran las autoridades mediante un examen quienes determinen pues en qué estado viene en qué estado maneja la verdad muy peligroso si bien en estado inconveniente en estado pero pues ahí está la información repetimos libramiento Santa Fe Paso del Toro adelantito el puente Los Pichones los límites de Medellín todavía y bueno, pues ahí está la información gracias a todos un saludo saludos, gracias buenas noches saludos, gracias